a la casa hostia no mierda me cago la puta otra vez con la hora de marcar bueno igual aguantamos no 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 vamos a ti es que tío a la costumbre voy a marcar y le doy siempre a la tío es que no pasa nada puedes ir ahora o no mira aquí en el pueblecito este que estoy cayendo ha caído gente ha caído uno no aquí ha caído gente aquí ha caído gente no no pasa nada han caído bastante no estás en la cárcel vale la casita esta que hay aquí es que ha caído mucha gente vale tienes ahí un revólver aquí no vale aquí una ametralladora vale arriba arriba hay algo arriba hay un revólver donde ha caído Sefi si espérate pues no lo se a tomar por culo ya lo digo vamos a ver a ver si me sale marcado aquí aquí ahí arriba Tito ahí voy voy ahí tiene ya está ya está ya tiene vale gracias vale gracias ostia a la vez me caigo ya coges mi entera materiales vamos a ir a ver dónde está Sefi no sé si no me voy a dejar tampoco si que estamos lejos o vamos para allá ahí Tito ¿dónde? encima de la caravana ah la caravana si voy 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 vale a ver si puedo colocar porque no me deja colocar a mí tampoco vale por encima del camión vamos a ver vale cogetela joder te la rompo te la rompo ahora coño vale gracias te rompo esta también y ya la coge de abajo si ya lo puedes coger a ver Sefi lo malo que es que Sefi no me sale ahora arriba arriba apunta para arriba ah vale bueno Sefi está aquí no si no Sefi está aquí ya está aquí ya está aquí al otro lado de la montaña pues vámonos ¿tienes algo Sefi? ¿de la arma? un M16 de estas vale ahí en esa casa ahí había uno no sé dónde se ha ido seguro que no se habrá ido ya para para el punto bueno pues vamos para el punto ya pero desde aquí cosa eh nada usted te ha separado un huevo copeta azul voy para allá aquí está el puente si queréis tirar por aquí por el puente porque esto no está resaqueado ¿puedo ir para allá? porque aquí había cosas azules vamos las copetas azules ay dios mío te voy a poner un poco más dios mío va a vender como churro el playera no macho venga yo lo voy a pillar eso lo puede tener claro hombre si te está gustando este ese más todavía te gustará si tío ese ya es más más como te diría yo más realista exacto aquí mira escudo tú lo vas a pillar aquí hay un baúl ¿y tú buitre? yo no voy ya se verá basta estoy un poquitísimo dependiendo de lo que cuesta yo creo que va a costar aquí tenéis aquí tenéis pistolas hay un baúl por aquí tío que no sé dónde creo que está abajo si está aquí abajo buitre está debajo del puentecito este ah vale creo aquí aquí sí vale vendas todo blanco tío yo es que no sé como cuño pueden ser que salgan cosas blancas tío mínimo verde claro si es un baúl eso mínimo verde venga chicos que se nos cierran círculo vámonos sí vámonos 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 para que yo tengo un bus de puta mitad por lo menos mi 16 es azul pero ya está lo único que tengo no tengo granada no tengo vida no tengo nada yo si queréis un subfusil os puedo dar un subfusil con 73 balas yo tengo un subfusil y dos revolvers sabes y todo blanco yo azul la escopeta lo único que tengo a ver si hay algo en esta casa va a estar complicado y aquí hay algo cógelo selfie una trampa vale bueno aquí hay una pistola bueno hay una pistola hay un cofre arriba del todo hay un cofre escopeta verde tengo ya vale 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 aquí también hay aquí hay cofre vale mira tenéis vendas mira podéis venir para acá ahora cuando podáis aquí tenéis vendas munición y una metralladora un subfusil increíble tío y hay otro baúl más voy vale jefe yo tengo 10 vendas si quieres te suelto 5 no te ha hecho lo mismo no tengo vendas tengo vendas quien quiere un M16 azul joder en serio yo vale voy para allá voy para ti aquí arriba hay venda no 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 vale si vamos a meternos dentro gracias vale nada eh tiro se han escuchado tiros si creo que ha venido del norte creo que ha venido del norte pues lo que queráis por lo menos por lo menos entra en el círculo si venga vamos allí hay rampas en sureste 240 mira ahí hay algo azul si puedo vale escopeta azul aquí hay escopeta azul la pillo la pillo la pillo yo la pillo yo te tengo una verde cuidado con las casas de ahí de la izquierda si vale en el tejado en el tejado ah no yo que había visto algo ahí tío por aquí ya la cosa hay que tener cuidado que aquí hay muchas casas pues hay que moverse chavales uff pues si que está lejos estamos bastante lejos yo de momento voy las putas voy a entrar aquí un momento vale tío tío delante tío delante voy para allá voy para allá voy para allá que estoy rejagado no lo veo ¿dónde? tumbado está en el seto ese te lo he tumbado vale cubrirme por si acaso porque ese solo me extraña a mí sí, no pero si ha caído del tirón está solo no, no está tumbado sabía que había gente aquí vale venga ya tío lo sabía tío es que lo sabía vale uno tumbado aguanta voy si estoy intentando vale dos ya están muertos están muertos buenas voy a por ti voy yo voy yo voy yo me voy a meter en el seto el que estaba el que está tumbado en el seto ¿lo habéis cargado? sí 6 6 de vida estoy a 4 de vida voy voy vamos por los pelos me lo he cargado los dos vale vale no, no eran tres ya han detenido eran eran tres el que estaba tumbado y los otros dos cúrate cúrate a ver no, no está aquí me ha estallado el bueno échate a lo tuyo toma el tito ah, vale coño espérate ahí está el escudo coño aquí tienes una caja azul también vale vale tómate tu escudo vale voy a coger yo el azul esta toma se lo suelta aquí hay que moverse hay que moverse que esto es un si one moment que me pongo el escudo pongo las vendas si puedo espérate si, píllala ya está voy a pillar su fusil este verde la munición de escopeta también y vámonos, vámonos venga vámonos que estamos muy lejos si, vámonos ahí eh pues me los he cargado desde a tomar por culo con el M16 ya os lo digo si, si, estoy bonito ah, una escopeta azul voy a intentar cogerla lo siento mucho pero voy a intentar cogerla que tengo una verde ahí al fondo hay uno el norte el norte 15 vale, si lo veo, lo veo y aquí abajo hay otra cosa azul aquí hay otra cosa azul otra escopeta azul si queréis cogerla con cartuchos tengo ya una pilla los cartuchos si quieres si, porque tengo 18 no más vale, vale, vale perfecto vale, mi 16 quieres decir, no? si mediana te puedo soltar te puedo soltar 70 balas te puedo soltar hombre, te atas no o suéltame 30 esto me está pegando uno de los lagasos que no vea si, a mi también a mi mismo cuidado, cuidado que no somos los futuros en la izquierda mira, tenemos a gente por los hangares a la derecha por los hangares a la derecha ya, ya, los veo los veo los veo sigamos para adelante que está cerca de nuestra zona de morada no me hace que nos maten si, venga, vamos ya no los cargaremos más adelante no hay problema mira, ahí adelante hay otros dos ¿lo veis? si tienes a otro por tu ah, no, no hostia, que hay franco a un franco, eh uno menos vamos, vamos muerto, otro me mata, me mata me mata me mata voy, voy, voy pero me disparaste pero me disparaste muerto, muerto buenísima Me mata, me mata Me mata, me mata Venga, vamos Aguanta Aguanta, me mata Métete, cepi No, no te me ha dado Uuuuuh A uno de vida, Nevi A uno de vida Curado, curado Hostia, pues eso tiene ahí tela de cosas A una de vida, chicos Cuidado que tienen que venir los otros Ya, pero te quiero la salda, voy tres Vámonos, venga, vámonos Hostia, vamos A uno de vida Hostia, ahí he perdido el M16 azul, tío Toma, toma, yo tengo una Ahora sí Toma, aguanta, aguanta Ahí tiene Ah, es guay, gracias, tío Venga, vámonos, vámonos A ver si nos podemos parar y soltarte las balas, tío Sí, no te preocupes Hostia, a uno divina De momento me las apaño Buena, buena, tío Qué suerte 22, bueno, venga, quedan 19 Sí Vamos bien, vamos bien Se escucha el tiro por la espalda Vamos, vamos Nada, ya tenemos el círculo aquí Cuidado la casa de ahí, de 280 Están edificando arriba, ¿lo veis en 285? Sí ¿La montaña? Sí Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Sí, pero eso se lo han cargado Pero es que nos la vamos a jugar No, no, eso no se puede coger, además esto es blanco Granero Vale, derecha Vale, yo creo que es mejor que ir a esa parte de ahí, ¿no? A la derecha, ¿no? Sí, vamos para allá, vamos para allá Vamos a escondernos allí Sí, a ver si nos podemos meter a un lado Mira, tengo a uno en 345, ¿sí? ¿Le metemos o qué? Vale, está lejos, ¿no? No sé, no sé Muerto, muerto, muerto Buenísima Muerto, 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 muerto Vámonos, vámonos Va a caer el drop aquí Va a caer el drop aquí Sí Sí Arriba, arriba, tejao Tejao del granero Tejao del granero Ya, lo veo, lo veo Cuidado Franco Franco Me voy a esta caseta No, un tip Me están reventando Me están reventando Estoy poniendo casa Estoy poniendo muro Me han dejado 15 de vida, ¿eh? Franco Me han dado Está arriba, está arriba ¡Eh! Por detrás, por detrás Por detrás Arriba en la colina En 150 Te estoy reviviendo No tengo balas, tío Espera, espera Estamos muy rodeados ya ahora Os va por la falda, ¿eh? Venga, venga, venga Daros prisa, daros prisa Franco morado Me cubro, ¿eh? Me cubro aquí Estoy cogiendo botiquín Porque este franco Es una puta mierda, tío Se muere Cuidado, arriba, arriba Me mata, me mata Vale, lo he tumbado, lo he tumbado ¿Estás muerto? No, no A ver si lo puedo Mierda, viene, viene, viene He caído uno No me da tiempo a más Pero, ¿qué hace? Se me ha quedado Ah, coño He no quedado a uno Daros prisa Y nos vamos Y nos vamos con Tito, ¿eh? Nos vamos con Tito, Wittred Sí, pero están los dos ahí Tengo que dar munición, tío Es que no tengo balas Vale, uno muerto Vale, uno muerto Los dos, los dos, los dos Vale Vámonos, vámonos Muy buena Espérate, me tengo que curar, me tengo que curar, ¿eh? Por cojones No, coño En los tejados de aquí enfrente tenemos gente, ¿eh? Espérate, que me estoy curando, me estoy curando Que yo estoy viendo Buah, madre mía, tío Me la juego, ¿eh? Me la juego Cubrirme un momentito Necesito muni Yo también Ahora estoy muni, tío Es que No te preocupes, tío Vale, vale No puedo darle munición a Tito tampoco Madre mía, no me han matado de milagro Vale Aguantad un momentito Estoy yendo para allá Voy con vosotros o venid vosotros para acá El círculo ha estado para donde yo estoy, ¿eh? Vale Mierda, tío Es que me están dando Ahora no puedo salir de aquí, tío Me están dando Es que no lo veo, tío No lo veo Sé que están en el tejado Está en el tejado En el tejado veo a uno En el tejado de granero, bucha Sí, vale, vale Estoy disparando Si Si no, si está quieto No lo puedo matar, tío Me voy para el círculo, ¿eh? Me la juego Sí De distancias largas no tengo ni un puto Vale Quedan seis, tío ¿Estás aquí conmigo? Sí, sí, mira Sí, voy para allá Voy para ti Voy para ti Vale, aquí tenéis franco morado, ¿eh? Aquí estoy Suéltame, suéltame, please Están los dos arriba Eh, mirad Venid para acá donde estoy Yo si queréis Estoy cubriendo paredes Que tenéis Ya está, aquí la tienes, tío Ya está, este, tío Aquí la tienes Voy, 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 voy Ojalá Ya está, gracias Vale, vámonos Tenéis franco morado aquí, ¿eh? ¡Fua! Vale Rápido, rápido, rápido Mierda, el arma, el arma Que se me cae Vale Ahí, ahí En el árbol de allí ¿Los ves allí? ¿El norte? Sí No Eh, ostia Me he cogido, tío El norte, el norte Franco morado Lo voy a pillar, venga Sí, sí Vale, estamos Verde, vamos a edificar aquí Voy a edificar ya, ¿eh? Vale Vale, chavales Nos quedan tres, ¿eh? Espérate, perdón Están allí al fondo Te han roto Te han roto el árbol Y ahora no se puede esconder Vale No puedo poner Toma, le he dado Espérate, dedito, ¿eh? Te pongo ¿Por qué no puedes poner? No puedes ver Vamos a ver Ahí Vale Vale, trampa Buena Voy tres Dime las coordenadas Sepiró Norte Norte 14-15 Sí, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo El de árbol ese allí ¿Lo ves? Cuidado, lanza misiles Venga ya, tío Me ha quitado toda la vida El hijo puta, cabrón ¿De dónde? Ah, ya es por ahí ¿Estás bien, buitre? Sí, me ha dejado la mitad de la vida El cabrón Vale Si necesitáis vendas Ya sabéis Toma ya Sí, señor Le he dado Bien Vaya francazo Que se ha llevado, tío Buena Qué buena, buitre Sí, señor Sí, señor Gracias